Es la primera vez que me presento aquí en México en una forma muy formal, más formal, presentándoles mis trabajos y en una forma, así como en esta conferencia. Entonces, agradezco a todos los organizadores de Animativo por la invitación. Lo que vemos en pantalla son unos ejemplos de la filmografía de los cortos en los que yo trabajé. ¿Qué es lo que yo trabajé para las animaciones, sobre todo para niños? Traté de tener mi estilo propio para imprimirle cierta originalidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!